Hola seguidores del canal, ¿qué tal? Llegó a su fin el Rally Dakar 2023, que dejó momentos para la posteridad, algunos buenos y otros no tanto, sin embargo en el mundo de los fierros todo vale, y en Arabia Saudita durante estos primeros 15 días del año ocurrió de todo. A continuación un repaso de los ganadores en cada una de las categorías en competencia. En la categoría de los coches, el Katari Nasser Alatia oficializó su título que ya desde hace varias etapas estaba previsto, luego de que sus más cercanos perseguidores hayan abandonado o perdido tiempo. Alatia del Team Toyota Gazoo Racing llegó a esta última etapa con más de una hora de ventaja sobre el francés Sebastian Lepp, por ende no arriesgó demasiado y pese a que haya quedado octavo en la última etapa, su triunfo en la general era inminente. Es su quinto título en el Dakar. En la categoría de las motos el vencedor fue el argentino Kevin Benavides, quien logró algo histórico en la categoría. Es el primer motociclista que gana con dos marcas distintas en el Rally Dakar. En esta ocasión lo hizo con KTM, pero dos años atrás ya había triunfado con Honda. Es el título 19 para la marca austriaca en el rally raid más duro del mundo. En la categoría de las 4 motos el título quedó para el francés Alexandre Giroud, mientras que en la categoría de los camiones el neerlandés Janus Van Kasten se alzó con el título. El polaco Eric Goxal y el estadounidense Austin Jones triunfaron en las categorías debutantes SSB y T3. De esta manera llegó a su fin una edición más del rally raid más duro del mundo, el Rally Dakar. Nos vemos en 2024 amigos, hasta luego.